¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Acabas de ganar $100,000 pesos. ¡Gracias por ver el video! 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 Para hacer el trámite Para el envío del dinero Para sus pagos Sí, porque ahorita no los tengo Entonces tendré que esperar que me depositen Pues la quincena y ya hago yo el depósito Pero este, si quieres Pásame los datos para que yo En cuanto me paguen Yo me arranco el banco ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿O qué onda? Sí, no, cuando usted tenga los mil pesos Se comunica Sí, a mí me depositan Quincenalmente Quincenalmente A ti te depositan Quincenalmente, me dices Ajá Bueno, cuando te deposito En la quincena te comunican Ah, no, yo es que yo decía Pues para hacerlo más rápido Yo me arranco directo al banco y hago el pago Sí, el pago lo vamos a hacer en un Oxxo El pago de los mil pesos lo vamos a hacer en un Oxxo ¿Sí? No, no que en Banamex, perdón, me confundí El pago lo vamos a hacer en una tienda Oxxo Ah, ok Bueno, el día que tenga los mil pesos Usted se comunica y pregunta por el licenciado Carlos Hernández García Ok, de acuerdo Ya, ya Felicidades Entonces, entonces hasta el lunes sería ¿Vale? ¿Al lunes? Entonces hasta el lunes te marco Sí, se comunica cuando corte con su mil pesos Para darle el informe correspondiente Felicidades Ok, muchas gracias Muchas felicidades Vale Bye